Con más de 94 años de historia, una de las instituciones más importantes del fútbol italiano. De momento, ostenta dos escudetos de Serie A, seis títulos de Copa Italia, un título de Supercopa de Italia. En el plano internacional, salió campeón de la Recopa de Europa del 61, campeón de la Copa de Europa Central del 66, subcampeón de Champions League del 57 y subcampeón de la UEFA Europa League del 90. Hoy te presento el once ideal en la historia de la Fiorentina. En el arco, Giuliano Sarti jugó en la Fiore desde el 54 al 63, con 220 partidos disputados. Figura de aquel plantel que conquistó el primer escudeto de Serie A del 56, campeón de Copa Italia del 61. En el plano internacional, salió campeón de la Recopa de Europa del 61 y subcampeón de Champions League del 57. En este puesto, también podríamos ubicar a Francesco Tolto, uno de los porteros más recordados por el hincha Viola, así que vale una mención especial para él. En el bloque defensivo, los centrales, Giuseppe Brissi jugó desde el año 62 al 76, con 374 partidos disputados. Fue una de las figuras para la consecución del segundo título de la Serie A del 69, y además ganó dos Copas Italia. Daniel Pasarela, uno de los mejores centrales en la historia del fútbol mundial. El argentino llegó a la Fiore en el 82 y se quedó hasta el 86, con un total de 139 partidos disputados. Los laterales, lateral derecho, Ardico Magnini, un jugador que podía jugar como central o como lateral. Uno de los destacados de la época del primer escudeto, obtenido por la Fiore en el 56. Jugó un total de 225 partidos entre los años 50 al 58. Lateral izquierdo, Sergio Cervato, por lejos el mejor en su puesto. Jugó desde el año 48 al 59, con un total de 340 actuaciones, parte de aquel plantel histórico que ganó el escudeto del 56, además de tres subcampeonatos de Serie A y subcampeón de Champions League del 57. Los volantes, Giuseppe Ciappella, uno de los mejores volantes de marca que ha tenido esta institución. Jugó un total de 10 temporadas en la década de los 50. Salió campeón de Serie A y subcampeón de Champions League. Giancarlo Antognoni, uno de los íconos de esta institución. Es el jugador que más partidos disputó vistiendo esta camiseta, con un total de 429 actuaciones desde el año 72 al 87. Salió campeón de una Copa Italia del 75. Kurt Hamburin, el sueco es el segundo máximo goleador histórico con 204 goles marcados. Jugó desde el año 58 al 67, con 362 actuaciones. Salió campeón de dos Copas Italia y en el plano internacional salió campeón de la Recopa de Europa del 61. Y subcampeón del 62. Miguel Montuori, argentino nacionalizado italiano. Una de las piezas clave para el ataque de la Fiore entre los años 56 al 61. Marcó un total de 84 goles. Salió campeón de Serie A, una Copa Italia y la Recopa de Europa del 61. Roberto Baggio, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol italiano. El 10 jugó desde el año 85 al 90, con más de 100 partidos disputados y 39 goles marcados. Fue subcampeón de la UEFA Europa League del 90. Y como hombre en punta, Gabriel Patistuta, el batigol. La máxima figura de esta institución. Es el máximo goleador histórico con 207 anotaciones en 323 partidos disputados. En toda la década de los 90's salió campeón de una Copa de Italia y de la Supercopa de Italia del 96. Menciones honoríficas para jugadores como Claudio Merlo, Armando Segato, Julio Botelho. Jugadores que también fueron figuras en su momento y que merecen estar en nuestro once ideal. Y como director técnico, Fulvio Bernardini. El histórico entrenador italiano que dirigió a la Fiore desde el año 53 al 58. Ganando el primer Scudetto en el 56. Y además fue subcampeón de Champions League del 57. Y así quedaría estructurado nuestro sistema táctico. Un 4-2-3-1. Con Sarti en el arco. Los defensas Britzi, Passarella, Cervato, Magnini. Los volantes, Chiapela, Antognoni, Hamring, Montuori, Baggio y el batigol. El once ideal en la historia de la Fiorentina. El once ideal en la historia de la Fiorentina.